de la S1000R, lo que más me gusta físicamente hay muchos videos, he visto bastantes videos en internet de S1000R que hablan de muchas de sus especificaciones técnicas y lo vamos a hacer más adelante pero esta segunda parte se llama que es lo que realmente físicamente me gusta primero, me gusta la forma de su rostro me fascina esa forma tan original de BMW de combinar esas dos farolas que la hacen parecer un transformer yo me acuerdo cuando al principio llegaron esas motos con estos diseños uno decía eso parece un transformer y realmente me gusta estas farolas me encantan pero estas entradas de aire me parece que la hacen ver muy, muy bonita cosas que me llaman físicamente la atención primero segundo, me gusta esta parte no sé si la alcanzan a ver parece como unas escamas como de un pescado eso me parece un detalle muy lindo la verdad, me parece interesante las entradas de aire se ve que ha sido pensada estratégicamente para que el aire entre por ahí y refrigere pero realmente estas entradas estas escamas que diría yo forma de escamas, entradas de aire me parece que le dan un diseño muy, muy muy, muy bonito muy deportivo me encanta me fascina y esa parte plateada aquí estoy enamorado de esta parte definitivamente lo estiliza mucho físicamente que más me gusta de esta moto el posapie yo he tenido varias motos y ese posapie de esta de la S1000R pues es un posapie que realmente se ve que resiste que es un posapie obviamente de ser súper costoso pero es un posapie que se nota la calidad se nota que realmente cumple su función y que no se va a romper nada fácil ese posapie también me gusta mucho físicamente y adicional algo que también me encanta es la marquilla por todo lado definitivamente es un detalle excelente BMW S1000R aquí en la parte del motor si vamos a dar la vuelta por acá nos damos cuenta que acá también tiene la marquilla BMW S1000R BMW las partes plateadas que les dije que me fascinaban el posapie que se nota que es muy bueno el quick chipper ya vamos a hablar un poco más de eso esta parte de atrás si realmente pues yo vengo de S1000R no me parece tan tan llamativo pues pero esto esto me fascina esas entradas como de pescado me parecen interesantes y otra cosa que me gusta mucho físicamente es este como se llama esto el manurio el el manillar me parece muy chévere porque se nota esta parte con su logo de BMW me parece muy robusta me parece de excelente calidad nada más aquí podemos ver también que acá dice BMW no sé si lo alcancen a ver pero estas son las partes físicas que más me gustan a mi modo de ver las cosas estas entradas de aire con sus farolas parecen hermosísimas esto que parece unos detalles excelentes que parece una escama de pescado su parte plateada que la estiliza demasiado los logos por todo lado el posapie me parece supremamente bonito bueno esto realmente no es que me llame mucho la atención pues el stop y estas farolitas en led la verdad no es que sea pues pero lo que les había dicho la marca por todo lado ese 1000R y esta parte plateada obviamente esto me fascina ¿por qué? porque cuando usted se sube a la moto usted se siente que va en una verdadera máquina físicamente esto es lo que más me gusta de la BMW S1000R esta es la primera parte lo que físicamente más me gusta listo vamos a comenzar entonces a ver lo que son las herramientas o los mandos de la tecnología que tiene la moto esta es la llave como la podemos ver ingresamos damos giro y comenzamos a ver el testeo normal de la moto vamos a comenzar por la derecha la primera es la opción de puños calefactables venimos acá y la vemos si yo oprimo acá estaría obviamente no se calentaría absolutamente nada las maniguetas oprimo el primer botón y ahí me aparece entonces que ya se va a comenzar a calentar la segunda opción ya no es con tanta intensidad y la tercera opción ya no estaría entonces ¿qué es lo que nos permite esta tecnología? básicamente que pues si está haciendo mucho frío pues tengamos la opción digamos que sentir un poco de calor acá la segunda opción son los es mode o modos de manejo venimos acá cuando yo coloco primer mode aquí me aparece por ejemplo el primero es rain lluvia el segundo será road ¿verdad? el tercero que road sería como más que todo para para carretera o ciudad luego sigue dynamic que es una una conducción un poco más dinámica y dynamic pro que sería obviamente la opción con con más fuerza entrega más fuerza al motor donde podemos acelerar mucho más alegremente entonces sería la primera que es para puños calefactables la segunda los modos de manejo y la tercera es el star your angel ¿cierto? prender los motores ahorita no lo vamos a hacer venimos acá en la parte de abajo tenemos el pitón aparte del pitón tenemos las direccionales como la pueden ver ahí direccional derecha y direccional izquierda nada nuevo vamos acá esta parte de aquí abajo nos dice cómo queremos o sea cómo podemos nosotros regular la suspensión ¿cierto? entonces vamos acá oprimo dice hard ahí en la mano derecha arriba dice hard soft and normal pues normal sería la suspensión que una motocicleta normalmente tiene hard más fuerte más dura más rígida obviamente sentiríamos todos los huecos pero este sería como para altas velocidades y soft algo más suave digamos algo más para ciudad algo más de confort entonces esta parte nos sirve para esto la segunda es para desconectar los ABS trip trip a infos la información pues que nos da la moto de las vueltas más rápidas la hora los kilometrajes en fin tenemos acá las luces de parqueo ¿cierto? que son como las estacionarias parece algo bonito y aquí este realmente en este momento no recuerdo cómo se llama específicamente esto pero es como si fuera la velocidad crucero es decir yo voy andando en la moto lo mando a mano derecha y hacia adelante si oprimo hacia adelante comienzo a generar una velocidad constante y ahí se va a quedar y cuando yo le vaya hacia atrás la velocidad constante va a disminuir es como para que nosotros no estemos acelerando y desacelerando ahorita que comencemos a andar lo vamos a probar y cuando ya simplemente quiero desconectar esto pues mando a mano izquierda o acelero o freno o cualquier cosa ya la moto va a cambiar a modo digamos que manual esto sería como una especie de velocidad crucero o algo semiautomático esas serían básicamente las opciones que tendría la S1000 esta sería la pantalla para los que no saben de pronto este es un testigo un indicador que dice que estamos sobre revolucionados es decir que ya vamos que ya tenemos cuando ya tenemos que cambiar a la siguiente marcha se nos comienza a prender se nos prende para avisarnos hey hey mete cambio mete cambio y pues en este caso lo haríamos ese sería básicamente digamos que los controles y como para que sirven listo vamos con el siguiente video para demostrar como funciona este apático que no tengo el nombre pero seguramente cuando esté editando el video les voy a colocar el nombre técnico pues y ahí está esta máquina de esta máquina a diferencia de muchas otras que hay que oprimir el clutch para prenderla en este caso no aplica simplemente oprimo el starter y ya vamos a ver si puedo llegar a mostrar la información porque no sé si no sé cómo me esté apuntando la cámara ok estoy creando un poquito más la cara listo ahí bien entonces cómo funciona arrancamos cuando arrancamos entonces vamos a suponer que quiero que sea vamos a comenzar a subir un poquito más a una avenida donde pueda andar un poco más ligerito y ya les muestro cómo cómo funciona aquí a la derecha respetando siempre las normas de tránsito listo bien cómo funcionaría entonces mando a la derecha y oprimo y suelto ahí se me aprendió el testigo mire que ahí está acelerando si oprimo dos veces más ahí la moto me está acelerando sola mire la mano está fuera del acelerador si quiero regresar simplemente mando hacia atrás o acelero un poquito y ya tengo el completo control de la moto y acá lo bloqueamos vamos a hacerlo ahorita más tarde de pronto lo hice muy rápido pero es que la verdad es que tenía ya encima estos vehículos entonces ya lo vamos a volver a hacer ya lo vamos a volver a hacer realmente yo vengo de Kawasaki de Cetamil y la comodidad de esta moto es muy superior yo tuve que salir de la de la Cetamil básicamente por incomodidad repuestos también muy costosos pero realmente más que todo por la incomodidad no me aguanté un viaje aquí a Melgar imagínese Bogotá a Melgar entonces pues nada por eso la cambié vamos de nuevo acelero un poquito activo acá y suelto el acelerador oprimí dos veces y mire el acelerador donde está la moto sigue acelerando oprimo tres veces más y la moto me tiene una velocidad constante si se dan cuenta esto no es cuando están mirando el celular no muchachos esto es para digamos que cuando se está a una veloz digamos un viaje largo y tiene una velocidad constante ¿listo? eso es una opción muy interesante para estar más relajados para no estar acelerando todo el tiempo ya cuando quiero volver a tomar el control puedo desactivarlo acá simplemente mandarlo a la derecha o como les decía simplemente volviendo a acelerar no tengo el nombre técnico pero pues ahorita cuando esté editando el video pues ya les voy a mostrar cómo se utiliza cómo es el nombre técnico listo bien en una parte del video decía que esto tenía un quick chipper el quick chipper es un aparato que se vio ahorita vamos a ver si lo puedo mostrar otra vez que es un tubito ¿cierto? una varillita que va a mano izquierda ¿para qué nos permite el quick chipper? básicamente el quick chipper lo que nos permite es cuando yo estoy acelerando no meter el clutch para poder subir marcha eso es lo que nos permite muchas veces podemos perder estabilidad si vamos conduciendo muy rápido en una curva y por estar colocando el clutch o alguna cosa como esas por estar pendiente de alguna cosa de esto entonces podemos perder la estabilidad y podemos perder tiempo en una carrera competencia o simplemente la seguridad de nosotros ¿listo? ahorita lo voy a mostrar ¿listo? entonces meto primera voy a quitar mi mano y subo cambio segunda si mete el clutch voy el segundo lado realmente es aconsejable que en este caso las marchas hacia abajo si lo coloquen el clutch a no ser que usted esté completamente seguro que las revoluciones mínimas de la siguiente marcha no estén a tope de resto usted lo puede hacer debería hacerlo digamos que con el clutch vamos a ver si lo puedo volver a lograr hacer en un lugar donde donde de pronto tenga más más pista porque ahorita no la tengo vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno en general los frenos de esta moto me gustan mucho obviamente el sistema ABS pues si usted le mete tanta plata al motor no le está metiendo plata solamente al motor le está metiendo también plata a todo el sistema de frenado toda una tecnología eso tiene muchísimas ayudas y acaba de resaltar que todas esas ayudas las podemos desactivar si usted quiere que solo sea motor y desactivar ABS esta opción que es para que no haga caballitos o se pare la moto también se puede desconectar para que sea una entrega una entrega de potencia mucho más fuerte esas son las ventajas de una moto de estas la tecnología que tienen estamos esperando a que cambie el semáforo para poder mostrarles el tema del quick chipper quick chipper bueno bueno ahora si vamos a hablar ahora si vamos a hablar del quick chipper ¿listo? consiste en que yo voy en la marcha simplemente meto cambio sin tener que colocar en flush en bragar voy para la siguiente en cuarta y de esa manera nos permite acelerar de una manera más constante con más seguridad sin tener que de pronto perder la seguridad de las manos de estar bien bien asegurado con las manos esa es la función con el quick chipper colocar meter cambio sin que o sea un cambio rápido pues meter el embraque a cambio segunda y ahí vemos entonces para que sirve que sirve no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!